Las miles de la victoria son sabrosas y la lucha fue ardua. También agradecerle a los medios que siempre estuvieron anuente a apoyarnos, sabiendo que era una causa noble y justa para el pueblo. También las gracias para el asesor presidencial, don Manuel Senlaya, a la presidenta Xiomara, porque nos escucharon y sabían que esto era ganar, ganar para el pueblo y para el gobierno. Agradecemos grandemente a todos los señalados y hoy contamos con tres años más y el pueblo en general ganó porque va a conservar 250 mil plazas de trabajo para poder salir adelante en el país. También el pueblo hondureño para poder tener acceso a un vehículo a más bajo costo. Y este dinero, como le dije anteriormente, ya no se irá para Guatemala porque esos vehículos iban a seguir ingresando a través de Guatemala y el dinero de los impuestos y pagos de matrícula se hubiera quedado. Uno de los puntos a favor de esta ley, que son miles de millones que van para las arcas del gobierno para así poder tener más desarrollo en Honduras, porque si no esto se hubiese ido para Guatemala porque los vehículos, si no ingresaban directamente a Honduras, ingresaban a través de Guatemala. Y ganó el pueblo en general porque tiene acceso a comprar un vehículo a bajo costo y aparte los montones de plazas, las 250 mil plazas de trabajo que este rubro proporciona. Lo que es a la importación de vehículos en aduana, tenemos bastantes, ¿cómo decirle?, cosas que nos perjudican. Pero se está analizando, el presidente Zelaya nombró nuevamente al ministro Marlon Ochoa para que haga un avalúo de lo que nos pueda beneficiar en cuanto a agilización y cuanto a mejor trato en aduana. No bajarnos los impuestos, nosotros no pedimos, nos bajen los impuestos. Simple y sencillamente quiten las trabas que hay dentro de los procesos aduaneros para poder desaduanar estos vehículos con más prontitud y con no ser objeto de estafa de la parte de los mismos contadores vistas de aduana.